¡Bienvenidos al Conquistador! La aventura de supervivencia más extrema del mundo. ¡Guau! ¡Guau! El equipo de las mujeres, ¡vamos! Es el símbolo de la victoria, es el símbolo del Conquistador. Defender eso no es defender cualquier cosa. Nuestros participantes tendrán que dejarse la piel para enfrentarse a su peor enemigo, ellos mismos. ¡Tres, dos, uno, a por el aro! ¡Vámonos! Tienen que pelear, pelear tú también. ¡Ataque aquí, chavales! No sabéis a dónde habéis venido realmente. ¡Juri, levanta la mano! ¡No la están levantando! ¡No la dejéis! ¡Que no pasen! ¡Cuidado, cuidao! ¡Cuidado, cuidao! ¡Que me lo he pegado! ¡Me está saciando daño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido al Conqui! ¡Vamos! ¡Aquí no hay lugar para los cobardes! ¡Arranca la aventura! ¡Esto es el Conquistador, episodio uno! ¡Aquí no hay lugar para los cobardes! ¡Aquí no hay lugar para los cobardes! ¡Aquí no hay lugar para los cobardes! Gracias.